Este es el panorama que viven habitantes de barrios donde llevan días sin el servicio de agua y meses llegando de manera esporádica. Con baldes y botellas plásticas, les salen al paso al carro tanque del cuerpo de bomberos, que está surtiendo en las partes donde se considera la situación esta más crítica. En su mayoría, más de casa, son las que tienen que enfrentar el trajín de salir a buscar el líquido vital. ¿Para dónde van con el agua? Para los cristales. ¿Hay un recorrido largo que tienen que hacer para poder trasladar? Sí, señor. ¿Cómo está la situación ahí en los cristales sin agua? Estamos malucos, sin agua. ¿Cuántos días llevan en eso? Como 10 días sin agua. O sea, llegaba en la mañana y en la tarde se iba y en eso. Después sí, 10 días. ¿Cuánto le puede durar esta que está llevando? Como para 3 días. El agua que se distribuye para cada hogar tampoco sería suficiente y son varios viajes los que hacen los bomberos, con el fin de dar la mayor cobertura posible ante tanta demanda de hogares esperando la llegada del vehículo distribuidor, pues por los grifos lo único que sale es aire. Pues hoy hemos echado en esta parte dos carros atancados. No les sé decir cuántas familias se pueden abastecer porque ellos llegan, vacían y vuelven al sitio. Según las mismas personas afectadas en los barrios, el problema no sería reciente, pues las quejas se dan desde finales del año anterior hasta ahora. Tiempo que vienen pidiendo una solución a la falta de suministro de agua. Es que ya la tenemos desde diciembre y siempre se iba el agua, a partir del 15 de diciembre empezó a irse el agua a mediodía, llegaba a las 5 de la mañana. Bien, nosotros llenábamos, pero ya después de mediodía el agua volvió y se iba. En enero, todo el mes de enero no hubo agua después de mediodía. Entonces ya cuando, ahora ya tenemos 7 días nosotros sin agua. Ellos vienen, abastecen arriba, la parte de arriba de los cristales, está bien, llenen un camión para allá, otro para allá, para atrás y que traigan uno para acá. Nosotros tenemos niños y nosotros también tenemos necesidad del agua. A pesar que la falta de agua sería un problema de meses, para la ESPO la solución se estaría dando tan pronto. Los mismos usuarios permitan que la presión lleve el agua a los barrios altos. Bueno, nosotros tenemos un histórico que cuando se presenta esta situación normalmente se moran dos días hasta que la comunidad, digamos que es una cuestión de cultura. Cuando se restablece el servicio después de una ausencia, la comunidad piensa que se va a ir el servicio de nuevo. Hay que tener en cuenta que el servicio de nosotros es por gravedad. Es decir, los sectores de la parte baja son a los primeros que se les llega el servicio de agua. Entonces ellos empiezan a hacer un consumo, abastecerse incluso más de lo normal y esto perjudica la prestación del servicio. Una vez ellos, digamos que satisfacen sus necesidades del servicio de agua potable, ya los niveles comienzan por gravedad a los sectores altos. Las cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ocaña generan buena expectativa, pues el problema se estaría superando en los próximos días. La invitación a los usuarios es mantener un poco la calma hasta que el sistema se normalice, se establece y se le pueda prestar el servicio a toda la comunidad. Sin embargo, la empresa a través del área fisicooperativa y en cabeza de nuestro gerente, que ha sido muy responsable en la prestación, ha estado haciendo revisión a los sectores altos como lo que es Simón Bolívar, Libardo Alonso, lo que es Villanueva y en otros sectores como Villa Paraíso, donde hemos determinado o hemos detectado que no se le llega un suministro de agua a la comunidad. Es por eso que la empresa activó su plan de contingencia, que es suministrar el servicio de agua potable a través de carros tanques y mitigar parcialmente la situación hasta que una vez el sistema se normalice. Los usuarios también están llegando a las oficinas de la empresa de servicios públicos con el fin de que se les resuelvan reclamos relacionados con la facturación. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge